¡Suscríbete al canal! Comisión Nacional Forestal. Con la que le damos la bienvenida a este espacio informativo que tenga usted una excelente jornada. ¡Suscríbete al canal! Se sabe, Jalisco es un lamentable referente nacional en materia de desaparición de personas. 15 mil en cifras cerradas. Y en este contexto, hace apenas algunas horas, se tuvo conocimiento de una desaparición masiva de personas en el municipio de Mesquitic, concretamente en la comunidad de San Andrés Comiata. La Fiscalía Estatal ya investiga el caso, trabaja en la región norte de Jalisco, una región, por cierto, inmersa en la violencia, sin que ninguna autoridad de ninguno de los tres órdenes de gobierno haya sido capaz hasta el momento de devolver la paz y la tranquilidad a quienes habitan este punto de nuestro estado. En algunos minutos estaremos compartiendo a usted los detalles de la información. Por lo pronto, vamos a las calles de la ciudad. Mi compañero Charlie Saucedo está listo ya con su primera intervención esta mañana en la primera emisión de Imagen Noticias. Hola, Charlie, buenos días. Cuéntanos en dónde andas y qué te encontraste. Muy buen día aquí. Nos encontramos el día de hoy en la colonia Jardines del Vergel, en Zapopan, donde realmente, aparte de la presidenta Chainbaum, aquí también necesitan una limpia, porque vas a ver todo lo que nos encontramos. Bueno, te voy a mencionar solamente algunas cosas. ¿Ves este tremendo, tremendo bache, unos 15 centímetros de profundidad? Bueno, eso no es todo lo que nos encontramos. Vamos, caminamos unos pasitos y nos encontramos una alcantarilla abierta, ya también como el señor Maduro, ya prácticamente con el arbolito de Navidad. Pero si nos seguimos unos cuantos metros, si me dan un poquito de tiempo, vamos a caminar rápidamente unos metros, porque quiero que observen también esto, porque es uno de los clásicos dos en uno, pero este es tres, tres en uno, Ricardo. Esta es la calzada del Vergel, en su cruce con Avenida de las Palmas, aquí en esta colonia, el nuevo Vergel. Y vamos a ver precisamente otra peligrosa alcantarilla, que pues como puedes observar, también hacen por señalarla con algunos cartones, pero la verdad está bastante peligroso. ¿Cómo la ves, Ricardo? No, pues vaya tramo que nos estás compartiendo de vialidad, mi estimado Charlie. De verdad que están salados. Urge la intervención por parte de las autoridades para la reparación de este bache, que es prácticamente ya un hoyanco, y este tema de las bocas de tormenta, de las tapas que están haciendo falta y que son pues verdaderamente peligrosas, sobre todo cuando está lloviendo. No sé si se encharque mucho o no esta vialidad, pero de ser el caso, pues además deja de verse, deja de percibirse con claridad la superficie de rodamiento y en esa proporción, bueno, puede generarse un accidente importante. Salados, como dices tú, Charlie, pues nada más les falta una visita de Trump, ¿no? Sí, oye, qué bárbaros, no, pues aquí sí les... No, mira, nos seguimos, mira, tenemos basura, tenemos por allá un lugar, ahora sí que carros abandonados. No, 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 te digo en este tramo, de verdad, de verdad, si necesitan una limpia, amigo. Qué bonito, qué pintoresco. Bueno, pues ahí está ya el reporte para las autoridades, particularmente de Zapopan. Esto, bueno, ahí en Jardines del Vergel. Pero platícanos también, mi estimado Charlie, ¿qué hay, qué pasa con vecinos de la colonia Lomas del Sentinela, también ahí en la ex Villa Maicera? Sí, 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 mira, muy cerquita de por aquí donde nos encontramos. Ellos nos dicen, ¿sabes qué? Tenemos una calle llena de ochos, de valles, de baches, de hoyos, y pues la verdad vienen, los rellenan y no duran ni dos días cuando ya están otra vez saliendo. Vamos a ver la nota que preparamos para ustedes, por favor. Venga. Vecinos de la colonia Lomas del Sentinela, en Zapopan, sufren por el estado de sus calles, en especial una muy importante que es la prolongación de Río Blanco. Es precisamente esta calle que se convierte en una vía alterna a quienes transitan hacia el CUSEA de la Universidad de Guadalajara, la que a decir de vecinos ha sido intervenida en diferentes ocasiones sin quedar completamente bien. Los propios habitantes de esta colonia nos comparten. Carros ponchados aquí se quedan, suspensiones yo creo aquí porque están los baches muy fuertes, muy profundos más que nada. Llegan, tapan y dos días y una agüita y otra vez se destapan. Tenemos mucho problema aquí con esta situación desde ya toda la temporada de lluvias. Nos arreglan y pues prácticamente nos duran dos, tres días. Vuelve a llover y otra vez se vuelve a hacer otra vez el hoyo. Y he notado pues que no hacen reparaciones bien. Ya pocas lluvias quedan, pero quienes viven en colonias aledañas a esta ruta piden si intervenga de manera más profunda en el asfalto para que no se sigan dañando las calles. Lo mismo que los vehículos que circulan en ellas. Para Imagen, Charlie Saucedo. Bien, pues como puedes observar Ricardo, los vecinos de esta colonia Lomas del Centinela preocupados por el estado de sus calles piden una intervención. Ojalá así sea. Ojalá que así sea, Charlie, porque de pronto, bueno, estos bachos emergentes, por lo que te están denunciando algunos de estos vecinos, pues en realidad terminan siendo aspirinas, remedios de dos, tres días y seguramente con la primera de las lluvias se vuelven a generar estos hundimientos. Así que, bueno, esperemos que le echen un poquito más de ganas y que este bacheo emergente, que se entiende, pues tiene que ser muy al vapor. Por, pues, duro un poco más. Yo no sé si es un tema de técnicas, si es un tema de insumos, de materiales, pero lo cierto es que, pues, es el cuento de nunca acabar en esta vialidad. Así es, Ricardo, te digo, esperemos que de verdad le pongan ganitas ahí. Claro. Sí, por supuesto. Y bueno, antes de despedirnos, la invitación para que quienes nos acompañan esta mañana, si así lo desean, nos hagan llegar sus reportes a través de redes sociales, a través también de WhatsApp. Ahí está el número en pantalla, 33 14 79 20 45. Charlie, gracias por estos reportes, que tengas una excelente jornada y estamos al pendiente. Muy buen día, Ricardo, muy buen día para todos. Muchísimas gracias, muy buenos días. Y bueno, antes de salir de casa, vamos a revisar las condiciones meteorológicas de las próximas horas. Es Adriana Treviño quien tiene para usted el reporte completo. Hola, Adriana, adelante. Ricardo, amigos de Imagen Noticias, muy buenos días. Les platico, para este jueves se esperan lluvias torrenciales con fuertes rachas de viento y oleaje elevado sobre Oaxaca, Chiapas y Guerrero por actividad ciclónica. El riesgo de inundaciones es alto con posibles deslizamientos de tierra, por lo que se recomienda extrema precauciones y atender las recomendaciones de las autoridades locales. Las lluvias fuertes también estarán presentes en partes de Veracruz, Puebla, Tabasco, también sobre Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además, se ha reportado un descenso de temperaturas sobre el norte y centro del país debido a una masa de aire fría asociada a un frente frío sobre el sur de Estados Unidos. Y va a continuar parte de esta semana para que lo tomen en cuenta. Y que lo que nos espera en Jalisco, algunas precipitaciones estarán presentes, pero lo veremos más a detalle en nuestra siguiente imagen con las condiciones que esperamos para las próximas horas. Guadalajara, cielo parcialmente nublado con máxima de 29, igual para Tonalá y Zapopan. En Tlajumulco esperamos 28 grados, igual en Tlaquepaque con temperaturas mínimas en 12 grados promedio. Las condiciones que esperamos en Tepatitlán, 27 grados para hoy, Zapotlanejo con 29. Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos alcanzando 28 grados, mientras que en Arandas esperamos 25. Ocotlán con 27 y para Chapala la máxima será de 26, mínima de 14 con un cielo parcialmente nublado. Ahora las condiciones que esperamos en Puerto Vallarta, 34 grados con una mínima de 24. En Cabo Corrientes esperamos 30, en Tequila 31 y para Ciudad Guzmán la máxima será de 28 grados. Tuxpan con 30 y para Cihuatlán esperamos una máxima de 32. Veremos las condiciones que se esperan en el transcurso de los próximos días para Guadalajara. Mañana una máxima de 30 grados con un cielo parcialmente nublado. Sábado con 28, igual para el domingo, el lunes esperamos 27 con una temperatura mínima de 15 grados. Ahora cuáles serán las condiciones para Tepatitlán, 27 para este viernes, sábado con 26, domingo 27 y el lunes esperamos 25 con cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 13 grados. Ahora las condiciones que se esperan en Lagos de Moreno, 28 para este viernes, sábado y domingo con 27, el lunes esperamos 26 y la temperatura mínima será de 12 grados. Y por último las condiciones que esperamos en Cabo Corrientes, 29 grados con probabilidad de precipitaciones este viernes y así se mantiene, sábado, domingo y lunes con máximas de 27 a 28, las temperaturas mínimas oscilando entre 21 y 22 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, quédese con nosotros en Imagen Televisión. Bueno, vamos a los detalles de esta información que ya le adelantábamos hace apenas algunos minutos. Es un tema verdaderamente delicado y es que hace algunas horas fue reportada la desaparición masiva de personas en Mesquitica, Jalisco, allá en la región norte de nuestra entidad. Es un asunto que ya está investigando la Fiscalía Estatal. Nueva desaparición masiva sacude a Jalisco. Se trata de 12 habitantes de la comunidad de San Andrés Coamiata en el municipio de Mesquitica, ubicado en la región norte del estado. De acuerdo a la información preliminar de los hechos, todo ocurrió la noche del lunes 30 de septiembre en las fiestas patronales, donde un grupo armado se llevó a las víctimas por la fuerza. La comunidad wixárika se manifestó e informó que 8 personas de las 12 fueron liberadas. El resto continúa inlocalizable. Estamos reunidos en el lugar conocido Las Cabezas, preocupados y preocupadas por la situación de la inseguridad que guarda nuestra comunidad y región. En el lugar exhortaron a las autoridades estatales, federales y de derechos humanos a intervenir oportunamente para localizar con vida a las víctimas restantes, que corresponden a Salvador Parra López, José Ángel Bautista Robles, Elionzo Muñoz Díaz y Olivia Parra. En caso de la omisión del presente comunicado, haremos responsables a los gobiernos en turno. En el comunicado reiteraron que la comunidad indígena es ajena a los conflictos que existen entre los grupos de la delincuencia organizada. Por otra parte, con el fin de que les hagan caso y tomen con seriedad la preocupante problemática a las autoridades, esperarán en el lugar a sus compañeros hasta que los regresen sanos y salvos. Para Imagen, Israel Orozco. Por cierto, en este contexto, en el de la desaparición de personas, el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lebus Navarro, presentó una estrategia de seguridad y búsqueda de personas que incluye reformas a la ley orgánica del Poder Ejecutivo. La propuesta destaca la creación de una secretaría especial, la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, que va a supervisar el C5 Escudo Urbano y al Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses. Y además, propone la creación de la Policía Estatal de Caminos para fortalecer la vigilancia en carreteras. También se busca convertir la Fiscalía de Personas Desaparecidas en una fiscalía especializada con mucha mayor autonomía. Oiga, y hablando de designaciones, le cuento que Sergio Graff, quien es secretario, exsecretario de Medio Ambiente en Jalisco, investigador de la Universidad de Guadalajara, fue nombrado el titular de la Comisión Nacional Forestal por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es prácticamente el único jaliciense presente en el equipo más cercano de trabajo de la mandataria federal. Sergio Graff, el investigador del Centro Universitario de Tonalá, quien era director del Instituto de Energías Renovables, fue nombrado en el gabinete de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como titular de la CONAFOR, con sede nacional en Zapopan. Graff es egresado de la carrera de agronomía especializado en bosques de la Universidad de Guadalajara. En el 2018 fue distinguido por la Semarnat con el Premio al Mérito Ecológico por Contribuir a Proteger el Capital Natural de México con Éxito. La Comisión Nacional Forestal fue creada en el 2001 en el sección de Vicente Fox. Es un organismo público descentralizado que su principal función es conservar y restaurar material forestal y estar al cuidado de los bosques del país. También Graff fue el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en los primeros cuatro años del gobierno de Enrique Alfaro. Dejó el cargo en septiembre de 2022. Tiene maestría en Desarrollo Rural por la Universidad de Montpellier y doctorado en Ciudad Desarrollo y Sustentabilidad por la UDG. Siempre se ha desarrollado en temas de cuidados medioambientales y bosques. Ya antes trabajó en CONAFOR, donde fue coordinador de producción y productividad. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, entregó la rehabilitación de las laterales del boulevard Francisco Medina Asensio, esto en Puerto Vallarta, tras una inversión de 329 millones de pesos. Una obra que incluye la construcción de una ciclovía de poco más de 5 kilómetros, mejorando la movilidad no motorizada y transformando la imagen urbana. Alfaro recorrió un tramo en bicicleta y destacó los beneficios para cerca de 8 mil usuarios al día. Y justo en Tlaquepaque, ya de regreso al área metropolitana de Guadalajara, se registró el derrumbe de un inmueble. Estos son los detalles. Una madre y sus tres hijos se salvaron de quedar entre los escombros tras registrarse un derrumbe en su hogar. El estruendo tuvo lugar en un domicilio de la calle Martín Corona, esquina con Morelos, en la colonia El Campesino del municipio de San Pedro, Tlaquepaque. La vivienda presenta un severo daño que, a decir de los expertos, podría colapsar en cualquier momento, por lo que Protección Civil realizó medidas preventivas en inhabilitar el ingreso para que nadie pueda sufrir un accidente si la casa cae por completo. Además, mediante un documento que entregaron a la inquilina, se exhorta a que nadie entre o trate de evitarla. Aquí ella insiste en querer sacar lo que es los útiles de los niños y algún vestimiento, pero ya no se puede pasar. Para Imagen, Israel Orozco. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información en la primera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Entre otras cosas, le vamos a presentar las imágenes que se han difundido de la agresión de la que fue objeto un abogado. Este abogado que defiende a tres hermanas de la tercera edad que fueron desalojadas violentamente de su casa en la colonia San Wenceslao, en el municipio de Zapopan, hay que recordar que incluso una de ellas perdió la vida a consecuencia de un infarto. Así que, bueno, enseguida volvemos con esto y más. Feinjal presenta. Caray, qué fiesta nos espera en este Feinjal, en este año 2024, donde tendremos la oportunidad de ser la capital del mundo en muchos términos económicos, sociales, culturales. Y es por eso que hoy para mí es un gusto platicar no solo con un gran empresario, sino con un gran amigo, tiempo de conocernos. Y me refiero a Antonio Lancaster Jones, quien es el coordinador de las Cámaras Industriales de Jalisco. Toño, pasa el tiempo, pero seguimos impecables, ¿eh? Claro, seguimos siendo chavos. Y contentos. ¿De qué se trata Feinjal? ¿Cuál es tu participación en Feinjal? Presúmeme. No, la verdad es que estamos muy contentos de participar en Feinjal. Nosotros, como Consejo de Cámaras, estamos arropando este evento porque, a final de cuentas, tenemos que presumir lo que es la industria de Jalisco. Si ya nos conocen por nuestra industria, ¿por qué no presentamos todo? ¿Conocen al tequila? Pues parte de nuestra industria. Pero también somos los primeros productores de dulces, también somos los primeros productores de joyas, también somos los productores de microprocesadores, de muchas cosas. La verdad es que, como decimos, Jalisco es México. Es la capital, ¿no? Y será la capital durante Feinjal de tantas oportunidades laborales, donde yo creo que uno de los principales objetivos es atraer el comercio, la compra y la distribución internacional de todos aquellos que se preocupan por ser exitosos en sus labores. Sí, y también posicionarnos como una capital de inversión. A ver, si vamos a presumir lo que somos, también atraigamos y estamos trayendo inversionistas para que instalen sus empresas aquí en Jalisco, que inviertan en empresas de Jalisco, fomentar estos emprendedores, estas startups, apoyar a las pymes con inversiones para que crezcamos, porque tenemos que seguir creciendo como Estado y posicionarnos como la gran capital de la inversión, como la gran capital del país. A nivel industrial, comercial, ¿cómo nos ven en el extranjero a Jalisco? Como la capital de México. A ver, a final de cuentas, cuando tú hablas en el extranjero, tequila, mariachi, dulces, mujeres guapas. Ah, bueno, así coincido contigo, claro, con mucho respeto. No, y a final de cuentas, toda la industria, la verdad es que Jalisco se posiciona y nos vamos a seguir posicionando. Hoy tenemos el mejor aeropuerto del país aquí y vamos a seguir posicionándonos como la capital industrial. Tenemos el aeropuerto de carga más importante. Tenemos el puerto de Manzanillo, que más bien parece puerto de Jalisco para toda la industria. FENJAL, ¿cómo funciona para las cámaras industriales? A ver, nosotros vamos a estar exponiendo lo que hacemos como cámaras, pero también con nuestras empresas. El talento de nuestras empresas, mostrar lo mejor que son nuestras empresas, nuestros productos, para que los conozcan lo que hacemos y que sepan que estén bien hechos. Vamos a estar apoyándolos, vamos a estar vendiendo, pero también vamos a estar ofertando servicios para las inversiones, viendo parques industriales, para que vengan e invierta la gente, viendo ese talento con universidades. ¿Fechas y quiénes podemos ir? Del 19 al 21 de noviembre y pueden asistir quienes estén interesados en la industria del país, pero sobre todo en la industria de Jalisco. Estudiantes, universitarios, compradores, vendedores, personas que quieran conocer. Tendremos capacitaciones, B2Bs y diferentes actividades para todo el sector. Qué importante lo que acabas de mencionar, porque los jóvenes son el futuro de este país. Yo creo que ya son el presente. Ya son el presente, más bien. Pero seguramente tendremos la presencia de universidades, tanto privadas como públicas, con estos jóvenes talentosos, emprendedores, industriales, que van a aprender de ustedes, quienes tienen la máxima experiencia y de las cámaras, que son las que solidifican cada uno de estos motivos. Y lo que queremos hacer es llevar la industria, que la conozcan, porque a veces la van lejando. Conocen la marca de la empresa, pero no saben lo que hay detrás de esa empresa. El trabajo, que conozcan la industria, que se enamoren de la industria, para que se preparen para trabajar e impulsar a la industria. ¿Cómo los invitas? Los invito a participar. Por favor, participen en Benjal. Estamos en todas las redes sociales, estamos en las páginas de internet, está en la página del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Por favor, participan, asistan con su registro. Pero les aseguro que no se van a arrepentir. Nosotros estaremos ahí, ¿me invitas, Toño? No, claro, y ahí va a estar presente y vamos a hacer programas. Y en lo que yo puedo ayudar y aportar es un gusto. Para nosotros, en Imagen Televisión es muy importante promover el trabajo que ustedes realicen en un día a día. Y como medio de comunicación estaremos informando al margen, al punto, al detalle y al segundo a segundo de lo que ocurra. Por lo pronto, esta es tu casa, te auguro mucho éxito y, por supuesto, a ustedes que están en casa, les quiero decir que no se pueden perder Benjal, este 2024. Yo soy Rey Suárez y es un gusto haber platicado con Antonio Lancaster Jones, quien es el coordinador de las Cámaras Industriales de Jalisco. Muchísimas gracias, Toño. Muchas gracias, Rey. Estás muy bien. Gracias. Feinjal presentó Información deportiva. Déjeme recordarle que faltan apenas ya algunos pocos días para que se realice aquí en nuestra entidad el encuentro de fútbol entre la selección mexicana y la de Estados Unidos, un partido que está contemplado para el próximo 15 de octubre en el estadio de las Chivas y es por eso que poco a poco autoridades federales, estatales y municipales pues están trabajando de manera coordinada particularmente en materia de logística y seguridad con el propósito de cuidar especialmente las condiciones de orden, de tranquilidad y la integridad de las y los aficionados. Estos trabajos son encabezados por el Secretario General de Gobierno del Estado de Jalisco, Enrique Ibarra Pedrosa. Por cierto, hablando de eventos, está en puerta la Feria Internacional del Huevo. La Feria Internacional del Huevo fue presentada con todo y cáscara clara y yema. Se llevará a cabo los días 11 y 12 de octubre en Tepatitlán, Jalisco, en espacios como el propio Cualtos, la Plaza de Armas y otras sedes con actividades recreativas y deportivas. Este evento es organizado por el Cualtos de la UDG, la Asociación de Avicultores de Tepatitlán y el Gobierno Municipal. Se trata de la décima edición de la Feria Internacional del Huevo, que como ustedes saben, y si nos siguieron el año pasado, hicimos un relanzamiento, tuvimos una pausa por el COVID y bueno, eso nos llevó también, nos permitió hacer un replantamiento de la feria, a tomar nuevas decisiones. Hace 15 días presentaron la feria de forma internacional con los avicultores de todo el mundo en Venecia, Italia. Lo expresó Ezequiel Casillas, representante de la Asociación de Avicultores. Presentamos la feria y rompió paradigmas, o sea, toda la industria avícola mundial nos ratificó que en ninguna parte del mundo se realiza un evento de esta envergadura en pro del huevo. Esta feria es en honor al Día Mundial del Huevo, que es cada segundo viernes de octubre. En estos días 11 y 12 de este mes, habrá conferencias, actividades culturales, recreativas, deportivas y buscan romper récord de más personas corriendo con una cuchara y un huevo. El programa completo lo puedes checar en la página de Facebook, Feria Internacional del Huevo. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Por cierto, Jalisco está en el top de productores de huevo a nivel nacional. Es la entidad que tiene más de la mitad de las gallinas ponedoras del país. Así lo aseguró en rueda de prensa de esta presentación de la Feria Internacional del Huevo. Ezequiel Casillas, quien es integrante de la Asociación de Avicultores de Tepatitlán. Y hay que decirlo, bueno, Jalisco también es un referente a nivel internacional en esta materia. Una industria muy importante de la que nuestra entidad, bueno, ocupa un lugar privilegiado. La población nacional son como 160 millones de aves, de los cuales el 50-52% se encuentra en el estado de Jalisco, enfocados principalmente en los altos de Jalisco. y lo ubica como uno de los clústeres principales del top 5 a nivel mundial, de tener esta cantidad de aves que significa también un gran compromiso y una gran responsabilidad. Con más información ahora en materia de salud, bueno, vamos a revisar un tema importante. No hay que bajar la guardia, hay que tenerlo presente. Me refiero al dengue, al número de casos que se presentan en Jalisco y a las medidas que incluso en materia de alertas están emitiendo las autoridades. Tras la emisión de la alerta estatal por dengue en Casa Jalisco, el pasado 5 de julio, la Secretaría de Salud Jalisco ha reforzado su llamado a la población para intensificar las medidas preventivas. La tendencia de casos en las últimas semanas ha sido al alza y las autoridades sanitarias anticipan que este incremento continuará hasta el final del año. En México, los estados vecinos de Jalisco como Colima, Michoacán, Nayarit, presentan una alta transmisión del virus, lo que ha influido en el incremento de brotes en localidades fronterizas y en el área metropolitana de Guadalajara, una de las más densamente pobladas del estado. Ana Gabriela Mena Rodríguez, directora del OPE de Servicios de Salud Jalisco, destacó las estrategias encaminadas a prevenir esta enfermedad. El gobierno del estado puso en marcha diversas estrategias encaminadas a fortalecer la coordinación entre las autoridades sanitarias, la sociedad jaliscense y los actores clave para crear conciencia y lograr la participación conjunta de toda la población en acciones preventivas y de controlar varios. El OPE de Servicios de Salud Jalisco ha desplegado a 1.604 brigadistas en las 13 regiones sanitarias del estado, junto con 769 equipos para la aplicación de insecticidas en zonas afectadas. El evento concluyó con el banderazo de fortalecimiento del operativo estatal utilizando vehículos equipados con termonebulizadoras y tecnología UVB para combatir al mosquito transmisor del dengue. Para Imagen, Charly Saucedo. Bueno, y recuerde que en esta materia usted y yo tenemos mucho que hacer en materia de prevención. Las medidas son ampliamente conocidas. Es cosa de dedicar solamente algunos minutos para descacharrizar patios, azoteas, cocheras, vaya, para eliminar aquellos puntos en donde se pueda acumular agua que pudiera convertirse en un criadero del mosco transmisor de esta y otras enfermedades. En más información, se cumple ya prácticamente un mes del derrumbe parcial del Parian allí en Tlaquepaque. Comerciantes de la zona reportan y lamentan, por supuesto, una caída de hasta el 60% en sus ventas. A un mes del colapso en una de las bóvedas del Parian de Tlaquepaque y que por razones de reparación se mantiene cerrado, el comercio ha sido el más golpeado. No somos nosotros, somos mucha gente, los directos, los indirectos, mercado, gente que vende desayuno, comida, cena. Todos somos afectados el hecho de que esté cerrado el Parian porque es el motor de la zona centro de Tlaquepaque. Un horario normal de venta era de 8 de la mañana hasta las 12 de medianoche. Sin embargo, ante la falta de turismo, ahora bajan sus cortinas a las 8 de la noche. A espaldas, un módulo de atención al turismo que no, no se ve en ningún alma, está completamente vacío. Pero lo que más preocupa es el comercio de esta zona. Algunos han manifestado que han tenido una reducción de ventas de un 50 a 60%. Temen que esto agrave, ya que de ellos depende pagar luz, agua y el sueldo de algunos trabajadores. La semana pasada, en todo el día de trabajar, de 10 de la mañana a 10 de la noche, vendimos 20 pesos nada más. Y de un día para otro, nada de gente, nada, cayó bastante. Ante lo triste y desolador que representa esta situación, algunos han optado por ofertar su mercancía para obtener ingresos. Esperan que la situación mejore con apoyos de las autoridades o que pronto el Parián abra sus puertas. Para Imagen, Israel Orozco. Jorge Alberto Mariscal, en las calles de la ciudad, con más de la información generada en vivo esta mañana. Mi estimado Jorge Alberto, muy buenos días. Adelante con tu información. ¿Qué tal Ricardo? Muy buenos días. Saludos a nuestra amable audiencia. Me encuentro en Periférico Norte, la altura de la avenida Juan Gil Preciado, donde ya se empieza a apreciar importante carga vehicular. Esta inicia precisamente desde esta zona de la Biblioteca Pública del Estado y del CUSEA. Hay bastante carga vehicular también en lo que es Camino Bosque de San Isidro. Las calles se encuentran saturadas. Y bueno, Ricardo, informar que en estos momentos se presenta un choque en Copérnico y Mariano Otero. Y también tenemos otro accidente en Avenida Vallarta a la altura de Los Cubos. Esto es a la altura del Hotel Camino Real. Algunas complicaciones importantes esta mañana, Ricardo. Hay que circular con mucha precaución. Hay que tomar nuestra debida distancia para evitar algún percance. Como pueden ver en las imágenes, hay importante carga vehicular en esta zona norte de Zapopas del Cerro. Por supuesto, ahí está la recomendación. Y seguramente, mi querido Jorge Alberto, pues va a estar complicada la vialidad, sobre todo ahí en la zona de Vallarta. De por sí, de por sí el ingreso al área metropolitana en ese sentido de la circulación es difícil prácticamente todos los días. Bueno, con este percance al que hace referencia, seguramente va a ser mucho peor. Así que bueno, estamos al pendiente en tanto. Gracias, Jorge Alberto. Te mando un abrazo. Seguimos pendientes. Muy buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días. Y vamos a revisar ahora qué pasó en materia de seguridad durante la noche y madrugada. Fernando Núñez, Roberto Vázquez al pendiente, tomándole el pulso a la ciudad mientras usted y yo estamos descansando. Fer, buenos días. Adelante, platícanos. ¿Cómo les fue? ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días. Como bien lo señalas, hemos estado pendientes de los hechos más relevantes que se han registrado durante las últimas horas en calles del área metropolitana de Guadalajara. Mi compañero Roberto y un servidor, por supuesto, para tenerles la crónica completa. Y esto es parte de lo que se vivió durante la noche y madrugada. Si me lo permites, arrancamos con un desafortunado acontecimiento ocurrido en el municipio de Zapopan. Y es que la colonia Emiliano Zapata, un joven de tan solo 18 años de edad, fue asesinado de un disparo en el pecho. Se presume que estos hechos se deben a una riña entre pandillas. La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos ocurridos en los que un joven de tan solo 18 años de edad perdió la vida tras una agresión directa de arma de fuego. De manera extraoficial, trascendió que el violento ataque fue orquestado por sujetos armados que tripulaban una motocicleta debido a problemas entre pandillas. Poco después de las 9 de la noche, múltiples llamadas fueron realizadas a la línea de emergencia 911 para alertar a las autoridades sobre un joven herido de bala sobre el cruce de las calles Plutarco, Elías Calles y Laurel, correspondientes a la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Zapopan. Sin perder un solo instante, los cuerpos de emergencia se hicieron presentes en las confluencias señaladas, localizando a su arribo al joven inconsciente y a su padre. Y resguardando su cuerpo, serían los servicios médicos municipales quienes a su llegada confirmarían el deceso. La escena del crimen fue debidamente acordonada y resguardada por los elementos mientras se llevaban a cabo las diligencias pertinentes por parte de agentes ministeriales y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Trabajaba con el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado al anfiteatro de la morgue metropolitana, para Imagen, Fernando Núñez. Por otra parte, Ricardo, te cuento que elementos de protección civil y bomberos del municipio de Guadalajara, así como bomberos del Estado, se movilizaron hasta la colonia Ferrocarril y es que un fuerte olor a un químico se hacía presente en las viviendas de la zona. Esta es la historia. Múltiples llamadas realizadas a la línea de emergencia 911 en las que se hacía mención sobre un penetrante olor a químicos en calles de la colonia Ferrocarril, movilizó a bomberos del municipio de Guadalajara y bomberos del Estado hasta las confluencias de la calle 2 y la avenida Ramal del Ferrocarril. De inmediatamente se desplazan nuestros vehículos aquí al punto, hacen una revisión exhaustiva aquí en las empresas contiguas a la zona. No encontramos de momento ninguna empresa emitiendo algún contaminante. Sin embargo, en una segunda revisión nos damos cuenta que junto a las escuelas del ferrocarril tenemos un derrame de lo que puede ser un aceite derivado del uso del gas LP como es el etilmercaptano. A la llegada de los elementos localizaron un importante derrame de aproximadamente 5 por 50 metros descartando que se tratara de alguna fuga. Tras las múltiples llamadas a la línea de emergencia 911 en donde se hacía mención del fuerte olor al químico se vivió a cabo una importante movilización de elementos de protección civil y bomberos. Ya que probablemente hicieron algún lavado en algún autotanque o algún contenedor de gas y lo vertieron en este caso a la vía pública. Esto nos está generando ahorita un derrame de algunos 90 a 100 metros lineales por algún metro de ancho aproximadamente en diferentes charcos. Fue necesario que personal del mejoramiento urbano y personal del SIAPA se hicieran presentes para coadyuvar con los trabajos en la zona. Sí, descartamos en este caso riesgo de momento, únicamente el olor, como les hago mención, el olor característico de este aceite que le ponen al gas para que huela. Entonces, por ello es que nos estaba marcando mucho la alarma aquí en los lugares vecinos del lugar, en las zonas habitacionales. Pero no, de momento esto es lo que nos genera la alarma en la población. Para Imagen, Fernando Lóñez. Y mira Ricardo, te cuento un hecho que se registró durante esta madrugada en la nueva central camionera que además es un acontecimiento que pocas veces es visto. Dos menores de edad, pequeñitos, llegaron hasta la nueva central camionera cerca de las dos de la madrugada. Ellos querían comprar dos boletos de una unidad de transporte para irse hacia la Ciudad de México. Estos evidentemente fueron resguardados hasta la llegada de autoridades y también la de sus padres, quienes señalaron que estaban prácticamente desaparecidos desde el día de ayer por la mañana. La mañana de este miércoles, dos menores de edad salieron de su casa sin avisarle a sus padres, con una sola idea en la cabeza, viajar a otro estado de la República. En su imaginación, pensaron que sería fácil comprar dos boletos en la nueva central camionera durante la madrugada y que al paso de las horas llegarían a su destino. Por parte del personal de la central nueva, se nos informa que hay dos menores con este horario, dos menores, uno de 10 y uno de 11 años, quienes intentan comprar boletos de pasaje, esto con destino a la Ciudad de México, por lo que nos hacen el llamado. Al tratarse de menores, se constituye en el lugar personal especializado, esto con trabajo social. Los dos menores contaban con una cantidad aproximada a los 14 mil pesos. Lo que señalaron a las autoridades es que querían conocer el mundo, iniciando con un boleto a la Ciudad de México. Se hace la investigación prudente y ya contaban con reporte de extravío de dos menores desde las 16 horas. Familiares de los dos pequeños se hicieron presentes en el módulo 2 de la central camionera, en donde los menores eran resguardados para dar seguimiento a las diligencias pertinentes con las autoridades competentes. Para Imagen, Fernando Núñez. Y en más información, tres unidades de transporte de personal fueron consumidas por las llamas. Tres camiones de transporte de personal fueron consumidos por las llamas. La madrugada de este jueves, el hecho se registró en el interior de la empresa proveedora de servicios, que se ubica sobre Anillo Periférico y las inmediaciones de la avenida del Bosque en el municipio de Zapopan. De manera preliminar, trascendió que todo inició tras una aparente falla mecánica en uno de los vehículos y que el fuego terminó propagándose. Tras avistarse la impresionante columna Teumo, elementos de protección civil y bomberos, así como policías zapopanos se movilizaron hasta este negocio, ubicado en la importante vialidad para ingresar y combatir las llamas. Elementos de protección civil y bomberos, así como oficiales de la Comisaría de Seguridad Pública, se hicieron presentes para llevar a cabo las diligencias pertinentes para Imagen, Fernando Núñez. Ricardo, la información más relevante que se ha registrado durante las últimas horas. Fer, te agradezco muchísimo este recuento. Nos mantenemos al pendiente. En tanto, un abrazo, descansa y hasta mañana. Como siempre, un gusto, Ricardo. Muy buenos días. Gracias. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga usted una excelente jornada. Hasta mañana y en viernes.